Santiago es una película dirigida y escrita por Juan Méndez y protagonizada por Pietra Civiles en el año 2004. Ustedes se preguntarán de qué trata Díaz de Santiago. No, no es un tipo que escribe en su diario todo lo que le pasa, ¿no? Santiago es un joven de 23 años que regresa a Lima después de haber combatido contra el terrorismo y el narcotráfico en la selva del estropeo. Pero cuando regresa a Lima se da cuenta de que la vida civil no es lo que él esperaba, él se imaginaba en su interior de que él iba a ser tratado como un héroe, porque técnicamente en la selva lo trataba como si fuera un héroe nacional. Pero cuando llega acá lo único que encuentra es trabajos mal pagados, de albañil, de chofer y de guardián de perro. Él está completamente decepcionado de su patria, pues siente que no lo tratan como debería tratarlo, como un héroe. Aparte de todo eso, Santiago tiene que lidiar con una familia que no es muy amigable, más que todo es hostil. Pero un hermano violento, un padre machista y una madre sumisa que intentan evitarlo de alguna u otra manera, se han siendo el desprecio de su familia. La única persona que parece que lo quisiera es su esposa Mari, pero su esposa Mari se empieza a cansar de su trauma posguerra de algunos militares. Bueno, Santiago tiene algo así. Siempre siente que le siguen, siempre siente que debe estar a la defensiva. Incluso cuando maneja, cambia la ruta todos los días para ir al mismo lugar, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. Además, quiere darle un orden a todos, como si fuera el ejército. Si va a comer a la semana, tiene que tener una lista de las cosas que debe comer y no debe romperla, porque según él, todo tiene un orden. El final tiene bastantes desglases que yo no me lo esperaba y definitivamente hay una parte que me encantó. No les voy a decir cuál porque les estarían poniendo. Y lo que yo quiero es que ustedes vean la película y que apoyen al talento peruano. Y bueno, les cuento que tenemos redes sociales. Son muchas, pero las resumiré. Tenemos Facebook, tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos Snapchat y tenemos SoundCloud. Si no tienes mucho tiempo para ver este video, simplemente te pones tus audífonos y cuando estés caminando a casa, trabajo o donde sea, nos escuchan y escucharán nuestras bellas voces con tal de las reseñas de las películas. Abajo en la descripción les dejo el link con la película. Veanlas desde el principio al fin. Y definitivamente no se pierdan el final, porque cada minuto se vuelve más intenso. Y no te olvides de suscribirte porque cada semana subiremos videos así de chéveres. ¡Chau chicos!